... Bueno, la calle que pasa frente a la parroquia San Francisco de Asís es el lugar donde se desarrolla el desfile estudiantil. Ya estamos con la supervisora Norma Mena, viuda de Solís. Muy buenos días, su saludo para más de Paraguay. Buenos días, un placer poder contar con ustedes y demostrar a la ciudad y al mundo entero la capacidad educativa que tiene la ciudad de Atera. Licenciada, después de dos años, nuevamente los jóvenes vienen a ocupar su lugar, a ser protagonistas en una fecha tan importante como es el aniversario y fiesta patronal de Atera, el desfile estudiantil. Así mismo es, dos años de pandemia, dos años que nos causó dolor para algunos, salud. Pero bueno, estamos acá con 35 instituciones que forman parte del homenaje a la fundación de la ciudad y a nuestro santo patrono San Francisco de Asís. Tanto del ejido urbano como también de las compañías forman parte de este grande desfile. Así mismo forman parte del contexto urbano y también del contexto rural. Tenemos también la adhesión de instituciones invitadas, por ejemplo, el caso del colegio Saturio Ríos de la ciudad de San Lorenzo. Están también escuelas de danzas participando con nosotros y organizaciones propias de las instituciones de Atera. Bueno, esto tiene un significado especial para la comunidad, para la sociedad también. De hecho, que tiene un valor muy importante y un significado. ¿Por qué? Porque estamos rindiendo hoy homenaje a San Francisco de Asís, que es protector de la naturaleza. Y nosotros como atireños, como cordilleranos, pregonamos mucho el cuidado de la naturaleza. Uno de los momentos solemnes más esperados probablemente por la comunidad de Atera es la procesión de San Francisco de Asís, que parte justamente desde aquí, desde el pórtico principal, donde dice bienvenidos a Atera. Ya estamos con el padre Felipe Martínez, el cura párroco de la parroquia. Muy buenas tardes, su saludo para Más de Paraguay. Buenas tardes a la audiencia de Más de Paraguay y a todo el país que va a participar de este encuentro. Bueno, tiene una particularidad de celebrar el aniversario y fiesta patronal de la comunidad de Atera. Son casi dos semanas de actividades. A ustedes les compete la parte espiritual, de unir a la gente. Así mismo es. Pero este año la creatividad de la ciudad fue con el intendente, trabajamos en equipo. Todo fue unido, vamos a decirle, tanto la parte artística, la parte de la exposición y la parte espiritual, todo va unido este año. Y vimos realmente cómo se preparó la comunidad, cada uno con sus globos multicolores, está toda decorada las calles, San Francisco estará feliz, contento. Y bueno, la iglesia realmente cumple una misión muy importante en una comunidad. Realmente. Cada año se hace el esfuerzo de todas las familias, de todas las personas para esta gran fiesta, pero este año fue con más entusiasmo. Creo que la mejor preparación, más participación de la gente, y el trabajo en comunidad, unido con todo, fue lo que ayudó bastante para eso. Bueno, de aquí llegan hasta la parroquia principal, tiene una santa misa, después ya viene la serenata. Así mismo, tenemos la primera parte de la procesión, después a las siete comenzamos la celebración eucarística, después de la celebración eucarística, tenemos una pequeña cenita con algunos invitados, y después ya arranca el festival. La serenata hasta recibir el día de San Francisco de Asís. Hasta medianoche, sí. Lo hacen en la esplanada de la parroquia. Así mismo, este año estamos en la calle, vamos a estar ahí en la esplanada. Al frente de la parroquia. Muchas gracias, padre. Gracias a ustedes y un saludo para todos. Gracias a ustedes. Nuestro reconocimiento a este estudio de danza encabezado por el profesor Trocito y por los talentos que se despliegan. Bueno, más conocido como Trocito en su comunidad, ovacionado por el público atireño, muy querido realmente, Trocito con su elenco. El elenco se llama... TGL Estudio de Danzas. Pasión por bailar. Pasión por bailar. Sí, pasión por bailar. Ese es nuestro lema. Bueno, muchísimas gracias primeramente a usted. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto enorme también saludarte. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevaron de preparación para todo lo que ofrecieron en el escenario? La preparación lleva hace un poco más de un mes que estamos preparando. Hoy inauguramos nuestro vestuario y estamos abocados al crecimiento tanto personal, artístico y profesional de cada una de las nenas. Bueno, yo creo que San Francisco ya bendijo a este elenco, eso quedó demostrado en el escenario. Inclusive no se aguantó la emoción el intendente, subió solo en el escenario, aplaudió y al mismo tiempo se puso a disposición para acompañar y apoyar, para que se vaya fortaleciendo este elenco joven de Atirá. Así mismo y vimos señoras ahora justamente al salir, vimos señoras emocionadas hasta las lágrimas y eso a nosotros nos fortalece y como artista nos hace mucho más fuertes en el sentido tanto emocional, mental y profesionalmente también. Muchas felicidades y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias a usted y usted sabe que es bienvenido a nuestra casa de estudio también, así que queda pendiente una coreografía con usted también, con todas las nenas. Lógico, que sea algo ecológico para representar un poquito a la comunidad muy linda que tiene el Paraguay, que es Atirá. Estamos preparando varias sorpresas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un aplauso chicos. Atirá, comunidad franciscana situada en primer lugar en el país como la ciudad más limpia, séptima en América Latina y octava ciudad más saludable del planeta. Esto es certificado por la OPS, por la Organización Mundial de la Salud también. Está viviendo su fiesta patronal en la noche de serenata a su santo patrono, San Francisco de Asís. Ya estamos con el intendente, el profesor Juan Martínez. Muy buenas noches, un saludo para más de Paraguay. Un gusto poder estrechar el abrazo con los televidentes de Más que Paraguay. Estamos en un programa que denominamos Areteguazú Atirape, en el marco de los festejos patronales de San Francisco de Asís de Atirá, donde se congregan el sentimiento religioso, el orgullo de ser atireño y estamos encarando con unidad, con armonía y fruto de eso se reflejan las calles, en la armonía que se vive, en el saludo cotidiano, en la ofrenda que se ofrece a San Francisco. Entonces el atireño que sale, migra a otro destino, busca la forma de conectarse hoy día a través de las redes sociales, a través de internet, de igual manera se emocionan como nosotros nos emocionamos. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por tener un hábitat donde aún es posible respirar un aire libre, donde es posible todavía intercambiar gestos de humanidad que nosotros pretendemos proyectar al país, que recuperemos nuestra capacidad de mantener una relación humana armoniosa con la naturaleza, con los recursos que tenemos y que sepamos convivir entre hermanos, entre vecinos, entre compatriotas. Intendente, un mensaje en esta noche de aniversario y fiesta patronal. Bueno, para mí es una responsabilidad muy grande, yo tomo como una misión el hecho de ser intendente de la ciudad de Atirá, yo nací en Atirá, me formé en Atirá, he ejercido la profesión de la docencia en mi comunidad, yo me siento muy comprometido, yo le agradezco a cada uno de los ciudadanos atireños, que están entendiendo el paradigma de autogestión comunitaria de don Feliciano Martínez, yo tuve la oportunidad de trabajar con él, se palpita un gobierno de los vecinos, buscamos que la gente aporte con un gesto solidario en el trabajo comunitario, de modo a que la gestión municipal sea llevadera y para que las obras sean más beneficiosas para la comunidad, se reducen los costos cuando la ciudadanía participa y se siente de manera diferente. Yo, Franco, tengo que decirles que me siento muy bendecido, doy gracias a Dios por esta oportunidad que estoy teniendo y asumo el compromiso de seguir trabajando, de gestionar la unidad, de gestionar la pasión de nuestra comunidad, el entusiasmo, para que juntos podamos construir una sociedad fraterna, una sociedad solidaria, ecológicamente sustentable. En resumen, cuando se interpreta sociedad y autoridades de que uniéndose para una causa se logran realmente resultados muy importantes y los beneficios llegan a todos. Particularmente, Atirá es una ciudad turística, es una ciudad donde se respira naturaleza pura y por ende, el turista que viene deja también su aporte para el resto. O sea, todos los sectores realmente se benefician cuando hay unidad. ¿A poco nosotros estamos comprendiendo de que la exposición permanente, que nosotros estamos obligados a que sea la ciudad la que se expone constantemente y ofrece servicios? Estamos aprendiendo a desarrollar la explotación turística ofreciendo calidad, ofreciendo buena atención y ofreciendo también costos accesibles. Y yo creo que con la ayuda de todos y con asistencia técnica profesional vamos a lograr. Así es. Muchísimas gracias, señor Intendente. Gracias también por recibir a las cámaras de más de Paraguay para mostrar al país y al mundo de que realmente cuando se ponen intenciones sanas se logra esto, se logra una sociedad sustentable, sostenible y que da gusto llegar a una comunidad como esta. Muchas gracias. Nosotros somos los agradecidos, Franco, por la oportunidad de más que Paraguay y un país en América porque constantemente nos están poniendo en la vidriera a mostrar un poco nuestro estilo de vida. Esto no es nada, no es una parodia, es nuestro estilo de vida lo que estamos presentando. Así es. Muchas gracias, señor. Gracias.